Os cuento que la crisis matrimonial de entre Ana María Aldón y José Ortega Cano sigue generando polémicas y muchos comentarios, y es que la situación ha alcanzado un punto muy complicado y el matrimonio se ha separado físicamente, pues la andaluza ha aprovechado que su hijo José María está de vacaciones para marcharse con él a Cádiz mientras que Ortega Cano se ha quedado en Madrid. Aldón ha confirmado que está lejos de su marido ya que ha decidido descansar al lado de la niña de sus ojos, su nieta, con quien se ha tomado una fotografía que ha publicado en las redes sociales acompañada de un texto que deja muy claro lo que está sucediendo. Mi vida, de la que no se habla, de la que pocos saben y por la que doy hasta mi última gota de sangre. Ana María ha encontrado en Andalucía su verdadera ilusión, parte de su familia desconocida para muchos, y es posible que tarde en regresar a Madrid. Por su lado, el torero ha renunciado a la fama y no quiere hablar con ningún periodista, él bien sabe que lo mejor para apagar el escándalo es apartarse, sin dar explicaciones, motivo por el cual, aunque por ahora nadie puede confirmar la separación sentimental, no cabe la menor duda que sí hay una separación física. Fue así como un reportero de Telecinco estuvo siguiendo los pasos de la modista, hasta el borde de que en redes sociales se habría destapado, que el seguimiento fue tan pero tan extremo, que el paparazzi casi traspasa el límite de la privacidad de la esposa de Ortega Cano, llegándose al punto de que él mismo podría ser demandado por Ana María ante lo que muchos pensarían que es una fuerte intromisión a su privacidad.